Irina Baeva opina sobre que Gabriel Soto y su ex Marta Julia actúen juntos. La pareja recientemente fue invitada al programa de Sal del Sol, en el que se les cuestionó por el hecho de que Gabriel se reencuentre con su amor del pasado. Ya que los presentadores querían quitarse las dudas sobre si hay celos, sin embargo Irina bromeó y aclaró que entre ella y su pareja existe mucha confianza, por lo que no hay problema ante tal situación. Según la actriz, Soto tiene toda su confianza, así que puede ir a grabar con quien él quiera. Por otro lado, se le cuestionó al actor la razón de no haber saludado de beso a Marta durante la presentación del proyecto, a lo que expresó que se debe a una situación de respeto a su nueva relación y agregó que continúan con los planes de su boda. Finalmente se remarcó que aunque en el pasado él amaba mucho a Marta Julia, ahora lo más importante es que Irina y él estén bien, por lo que el mundo puede rodar y a él no le importará. Cuéntanos, ¿crees que Irina no siente celos o lo dijo por mero compromiso? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!